El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Dados Personales instruyó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que informe sobre los incendios registrados en basureros, sitios confinados y rellenos sanitarios, desglosado por fecha, sitio, nombre del basurero o relleno sanitario y duración del incendio dentro del periodo comprendido de 2018 a 2024. Fue el presentar el asunto ante el Pleno que la comisionada Román Vergara subrayó el que la educación de la población con relación al tratamiento de los desperdicios es fundamental para evitar la contaminación del planeta. Sin embargo, dijo, al ser un tema tan complejo, los estados tienen la obligación de realizar las gestiones necesarias para aminorar el daño. En este mismo sentido, refirió que en la Carta Magna el derecho ambiental tiene su naturaleza como derecho humano en el artículo 4º, el cual establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, y también establece que el daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. El caso tiene su origen cuando una persona solicitó a la Profepa la información ya referida. Sin embargo, en respuesta a la unidad de transparencia del sujeto obligado, manifestó su notoria incompetencia, situación que originó la inconformidad del recurrente al manifestar que la vigilancia de los basureros y rellenos sanitarios se encuentra dentro del ámbito de competencia de dicha Procuraduría, tal como lo estipula la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Román Vergara explicó que no resulta válida la incompetencia aludida por el sujeto obligado, toda vez que sí cuenta con atribuciones para conocer respecto de incendios registrados, dado que, a través de la Subprocuraduría de Inspección Industrial, se encarga de la inspección, vigilancia y sanción en materia de contaminación, riesgo ambiental y de residuos, informó para Canal 13 Camila Islas. Gracias por ver el video.